Si os gusta la naturaleza, estoy seguro de que sabéis que las hormigas son capaces de cargar, de transportar 50 veces su peso. Así es, parece increíble, pero esos pequeños animalitos que parecen superhéroes en realidad lo son. Os invito a ver este episodio y a descubrir y a entender un poco mejor cuáles son las ideas detrás de la filosofía de la hormiga. Es posible que puedan cambiar no solamente vuestras finanzas, sino también vuestro futuro. Hola soñadores, parece que cada vez sois más los que habéis decidido seguir esta sección de finanzas para emprendedores y para creativos en mi canal de YouTube y muchísimas gracias por ello. Hay un dicho popular que dice, cuando conoces el por qué, el cómo aparece siempre. Jim Rohn, el gran maestro, nos habló de la filosofía de la hormiga. Pensaréis que me estoy volviendo loco cuando hablo de hormigas en una sección dedicada a finanzas. Pero si tenéis un poco de paciencia y veis el vídeo hasta el final, os vais a dar cuenta de por qué he incluido esta sección. Cada vez que tengo la oportunidad de trabajar en ecosistemas selváticos, busco a esas pequeñas hormiguitas cortadoras de hojas porque me encanta verlas transportar, me encanta verlas cortar las hojas en una línea totalmente perfecta con una logística increíble. Si os paráis a observar con detenimiento algunas de las características que definen a las hormigas y las emularais, os daríais cuenta que vuestras finanzas podrían cambiar. Y no estoy hablando de cargar 50 veces vuestro propio peso, aunque nos sintamos así muchas veces después de las navidades. Por lo menos yo me siento así. Ellas nunca desisten. Siempre persiguen, superan, rodean, dan la vuelta, trepan hasta conseguir su objetivo final. No hay nada ni nadie que parezca impedir que lleguen hasta su destino final. Es maravilloso ver que las hormigas siempre buscan un camino alternativo, dan una vuelta, pero siempre alcanzan su objetivo. Esto nos haría pensar cómo es posible llegar a un destino B desde un punto A si no tenéis un plan, si no tenéis un mapa en vuestra mente de donde queréis llegar. Es decir, si queréis tener una misión y una perseverancia, debéis tener un objetivo final. Pero además, las hormigas son previsoras. En momentos de abundancia, cuando en el presente son épocas de vacas gordas, ellas están acumulando comida. Ellas siempre acumulan en el verano, siempre guardan comida para lo que está a la vuelta de la esquina, la llegada del invierno. Los meses del verano, de manera realista, construyen y almacenan lo que verán vendrá después. ¿Por qué sería realista construir vuestra casa sobre las arenas del verano? ¿Verdad que no? Por eso, pensar que todo va a ser positivo en la vida sería un error. En momentos donde el azar os favorece, en momentos donde recibís una herencia, vuestro negocio parece escalar, que no tiene límite. En esos momentos son donde tenéis que aprovechar a guardar mayores cantidades para las épocas de vacas flacas. Porque, como dicen los cubanos, la vida es un cachumbampe. Es una noria que sube y baja, que sube y baja. Es decir, la vida es cíclica y tenéis que ser previsores, porque habrá buenos momentos y habrá malos momentos. De manera resumida, os estoy tratando de decir, y como explico en un nuevo libro infantil que estoy a punto de publicar llamado El colibrí más rico de la selva, en los momentos donde tenéis abundancia, debéis separar una parte para ahorrar y debéis separar otra parte para invertir. Tiene que convertirse en una rutina y debéis ser realistas y no emocionaros y vivir solamente en el momento y pensar un poco en el futuro. Pero además, las hormigas saben que el invierno, que esos momentos de vacas flacas, no van a durar siempre. Las hormigas son optimistas, a mal tiempo, buena cara. Tan pronto aparece, tan pronto aparece el sol, cambia el clima, aparece el verano, ellas salen a disfrutar de lo que tienen, salen a acumular de nuevo al próximo invierno. Es decir, en esos momentos de vacas flacas, las hormigas son optimistas. Y aplicado a nuestra propia vida, es importante que de manera exhaustiva controléis vuestros gastos. Los ingresos son importantes, pero controlar todo el ingrés, todo el dinero que sale, es fundamental. Pero a mí lo que más me llama la atención es que las hormigas parecen no tener límite. No importa la cantidad de recursos que tengan, sean muchos o pocos, siempre aprovechan las oportunidades, siempre maximizan los recursos, almacenan todo lo que pueden para esos momentos de dificultad, para esos momentos de invierno que en algún momento llegarán. Esas hormigas nunca se limitan. ¿Y por qué deberíamos nosotros limitar nuestra mente? Es fácil acomodarse, estar cómodamente sentados en un sillón cuando ya tenemos un buen trabajo, unos buenos ingresos, pero a veces esa sensación de seguridad nos limita en nuestro propio crecimiento. Y ya para terminar este episodio, me gustaría recordaros o me gustaría invitaros a preguntaros a vosotros mismos. ¿Hay algo que podríais hacer para conseguir mayores ingresos? No me estoy refiriendo necesariamente a trabajar más duro, sino simplemente me estoy refiriendo a formaros, a educaros. ¿Creéis realmente que habéis alcanzado vuestro máximo potencial? ¿Hay nuevas habilidades que podríais desarrollar? ¿Nuevos libros que podríais leer, como estos que os recomiendo aquí en enlace superior? Espero, de corazón, que estas ideas y estas nociones básicas de la filosofía de la hormiga os hagan reflexionar sobre vuestra propia vida, sobre vuestras propias finanzas. Os invitaría a que dierais like y os suscribierais para que de forma pequeña apoyarais mis finanzas en caso de que consiga hacer despegar este canal y superar todos los retos de los algoritmos de YouTube. Como siempre, es un placer compartir mis conocimientos y, más allá de mis conocimientos, compartir con vosotros mis inquietudes como creativo y como emprendedor. Un abrazo, nunca dejéis de soñar y espero veros en el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.